Bueno, en el orden provincial muy preocupado porque uno siempre ha manifestado que más allá de ser oposición al gobierno provincial, ha trabajado y buscado la posibilidad de acompañar al gobernador de la provincia para que a los santafesinos nos vaya bien. Uno lo mira con mucha tristeza desde la óptica del año pasado haber acompañado cuestiones que tienen que ver con modificar la estructura tributaria de nuestra provincia, en resignar a veces algunas cuestiones que tienen que ver con el presupuesto, en la necesidad imperiosa de que se realicen determinadas obras para que el gobierno tenga las herramientas para acordar políticas fundamentalmente en términos salariales. Hoy el resultado no ha sido bueno hasta el momento, no vemos que el gobierno tenga la posibilidad de resolverlo en el corto plazo y nos preocupa mucho porque nosotros, o en mi caso particular, hemos hecho siempre una oposición constructiva acompañando, buscando y creyendo también en las palabras del gobernador y de todo su equipo de la necesidad de modificar algunas cuestiones para tener la gobernabilidad necesaria en la provincia de Santa Fe. Nosotros lo hemos acompañado y lamentablemente hoy nos encontramos en esta situación que nos causa mucha tristeza porque en realidad desde nuestro lugar trabajamos para que los chicos estén en la escuela, para que en los hospitales, en las comisarías, estén todos los elementos necesarios para brindarle una mejor vida, una mejor calidad de vida a cada uno de los santafesinos, y en nuestro caso como representante del departamento de las colonias, a cada uno de los vecinos de nuestro departamento. En el caso del gobierno mejorar la propuesta del 24%, decimos, luego esto de incrementar el pedido de los empleados, luego se ve traducido en obras, las obras se paralizan o no se realizan. Sí, bueno, en realidad las obras vienen paralizadas no por esta discusión salarial de este año, sino que viene siendo una variante que en todos estos años el Frente Progresista ha utilizado, reducir la cantidad de obra pública, demorarla en el tiempo para de alguna manera financiar la estructura burocrática que ha construido en estos años. Nosotros desde la visión política no lo compartimos, lo respetamos porque son gobierno en la provincia, pero bueno, a uno le preocupa mucho porque después quienes tienen que ser los beneficiarios de las políticas en materia de seguridad, educación, salud, infraestructura, no lo reciben. Así que nosotros lo vemos con mucha preocupación a la situación actual. Senador, en los últimos días también se habló de que, bueno, la oposición manifestó que el gobierno provincial favorece más a las comunas y los municipios que son obviamente de su cartera política. ¿Usted piensa de igual forma? En el sentido estricto de la afirmación, sí, lo comparto, y bueno, lo conversamos con el Intendente. La demora en el envío de recursos que por allí corresponden a cada uno de los municipios y comunas, la imposibilidad burocrática de no poder acceder a determinados programas que en la provincia se realizan y que por allí uno observa que en determinadas comunas e intendencias se llevan adelante y en otras no, el apoyo del sector productivo a determinadas instituciones, asociaciones o agencias o inclusive los propios productores rurales en determinados lugares de la provincia y en otros no, sucede. Entonces, en el sentido estricto de la palabra uno lo comparte más allá de la buena relación que tiene con el gobernador, que creo que pone el esfuerzo en que en esto no sea así, pero bueno, hay equipos dentro del gabinete que no funcionan de la misma manera que lo que aspira el gobernador y en la realidad el gobernador que es el responsable termina dándose. Así que ojalá esto se pueda resolver fundamentalmente por el bien de cada una de las comunidades.